Hola queridos amigos y amigas de este canal, espero que se encuentren bien. Por fin, luego de mucho tiempo y desocupándome un poco voy a realizar el especial de preguntas y respuestas por haber llegado a la meta de 5000 suscriptores que, gracias a todos ustedes, hemos logrado. Por ello, la mecánica de esto será por medio de responder todas las preguntas formuladas en los comentarios del vídeo de la convocatoria y el que coloque en la página oficial. Para evitar que se repita, voy a dejar de lado las que ya he contestado con anterioridad. Luego de esto, espero que sea de su total agrado, comencemos. Edi Patricio pregunta. ¿Crees que el verdadero villano de Tokyo Ghoul sea Furuta? ¿O hay alguien más? Considero que uno de los principales antagonistas es Furuta, pero el verdadero villano no, ya que también tenemos a Kanou, Matsuri, Donato, Kaiko y por más que algunos les moleste, incluyó a Mutsuki, al ser alguien impredecible, actualmente. Cuando ya sea a favor o en contra de acuerdo a sus intereses. Juan Guevara Sandoval pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de Tokyo Ghoul y por qué? Si contamos los dos mangas, en el primero serían Kaneki y Amon por su sentido de pertenencia y cómo evolucionaron como personajes. Mientras que, en repongo a Takizawa, Furuta y Haise, el primero al volverse alguien que de ser un pelele con orgullo y buen corazón, se volvió una máquina asesina, el segundo por ser una sorpresa como lo sería el Joker de DC Comics y el tercero, por su actitud y humanidad. Chucho Antoni pregunta. ¿Tú crees que volvamos a ver a Amon de nuevo? ¿Crees que Yoriko se entera de Touka es un Ghoul o ella esté en peligro? ¿Crees que Akira se dé cuenta de que Touka y Hinami mataron a su padre? Considero que sí, ya que es un personaje que todavía tiene mucho que dar por su nivel y secretos, al haber pertenecido a ambos mundos. Mientras lo de Touka, considero que ella tiene indicios que puede ser un Ghoul, pero por su cariño y aprecio, la ve como una amiga que, como un monstruo. A pesar que Yoriko la vea como alguien cercano al enterarse alta información por parte del CCG, puede culminar en la caída de ella y directamente en la de las cabras negras, Rey el Rey de un Ojo. Similar a lo ocurrido con Yoshimura y Anteiku. Por lo de Akira, siento que por más que la Fueguchi y Touka tuviesen cierta responsabilidad, al final de cuentas es con las cabras negras y la voluntad de Kaneki, donde ese odio y dicotomías deben resolverse para poder vivir en paz. Si Akira logra apaciguar de eso, siento que ellas podrán perdonar de sus pecados e iniciar de un mejor futuro, a favor de los humanos y Ghouls. Christian WG. ¿Cómo crees que se verá el Kakuya de Kaneki con este nuevo estado mental o crees que seguirá siendo el mismo? Considero que puede tener la misma apariencia que vimos durante la lucha contra Arima, pero recubriendo finalmente todo su cuerpo. Mi colega Emanuel Blanco pregunta. ¿Crees que Furuta sea un personaje misógino? ¿Por qué? ¿Por qué no? Considero que Furuta es el tipo de personaje que se puede catalogar como impredecible, pero que tiene sus rasgos psicopáticos, un ejemplo lo vimos durante su lucha contra Matsumae donde literalmente la masacró, por más que ya estuviese neutralizada luego de haberle destrozado los ojos. Es ahí, donde su percepción y sus deseos banales hacia Rize, demuestran su odio hacia las mujeres y más, por todo el dolor y sufrimiento que le hizo pasar. Pero también, Furuta posee un sentido misantrópico donde prima sus propios intereses dejando al resto como simple carne de cañón para obtener sus logros y méritos. Cristóbal Muñoz Ortega pregunta. ¿Cuándo crees que llegará la tercera temporada del anime de Tokyo Ghoul? ¿Crees que Madhouse pueda adaptar de buena manera la historia original? Como he dicho en algunos vídeos, considero que la tercera temporada se encuentra en un estado de limbo similar a lo que sería una nueva temporada de Bleach, un anime de Klaigan Maximum o buenas adaptaciones de Elfenlaid o Rosario más Vampir. Es un hecho, que TG si quisieran haberlo hecho en este año, hubiera podido ocurrir, pero el daño dado por Pierrot con su adaptación y la limitante que le dieron, exceptuando el soundtrack y las voces de los personajes, fueron lo que llevó a que TG tuviese sensaciones agridulces. En cierto punto, TG es similar a Helsing en ese aspecto, donde tuvo un anime regular pero que lo salvó sus voces y soundtrack, pero que se redimió con Helsing Ultimate y que, gracias a eso vemos la calidad que posee Drifters, en parte a la experiencia vivida con Helsing. Eso mismo es lo que debe hacer Ishida y su obra, donde se logre adaptarlo de acuerdo a su posición y deseos, manteniendo la esencia del mismo, por eso no es tan importante el estudio sino que se logre calar a fondo de esta historia en quienes la realizan. Daniel pregunta. ¿Cuánto te tardas en hacer un vídeo? Es una buena pregunta. En primer lugar, para realizar un vídeo siempre me tomo un momento para leer el manga si es el de Tokyo Ghoul, el cual lo veo de Mangaworks, al leerlo, plasmo la idea que quiero hacer con el escrito e intento adaptarlo con los diálogos para darle coherencia y algunas hipótesis, siendo esas mis opiniones que oyen durante y al final de los vídeos. Pero también, hace que permita crear una atmósfera para poner la música que me gusta poner de fondo. Ahí notan porque a veces pongo bandas que me gustan o canciones que me parecen convenientes, como por ejemplo una divertida o triste para momentos de esa índole. Luego de eso, edito las imágenes del manga para el vídeo que es lo más fácil, siendo el escrito lo difícil. De ahí, escucho varias veces la edición con el modulador de voz o lo cuento y, por último, lo edito por medio del Sony Vegas para estructurarlo. Otro de los retos que tengo y es en parte por el computador, es a la hora de renderizarlo, ya que dependiendo del vídeo puedo demorarme dos o tres horas en ese proceso y es ahí, donde notan porque casi siempre subo los vídeos en la madrugada. En total, me puedo llevar entre 7 a 8 horas de trabajo para un vídeo de Tokyo Ghoul Re. Mientras los otros, como son el de drifters y análisis variados, depende de la duración de los vídeos en total. Por eso, resaltándolo de nuevo, ven porque subo los vídeos bastante tarde y a veces, a uno o dos días luego de haber salido el capítulo del manga. Manuel Ortega pregunta. ¿Por qué usas lo cuento? ¿Cuándo fue que conociste Tokyo Ghoul? ¿De dónde salió la idea de hacer vídeo análisis de los capítulos de mangas? Respecto al locuendo o modulador de voz, lo uso ya que mi micrófono no es muy bueno para grabar, por ello uso este programa ya que permite plasmar con facilidad lo que escribo y es fácil de usar. Pero si tengo un micrófono potente a futuro, empezaré a hacer una transición entre ambos medios. Mientras por lo de Tokyo Ghoul, lo conocí en 2014 durante un análisis hecho por el usuario Forneverworld, donde le dio un gran interés a esta historia y me gustó la premisa que mostraron, es ahí donde empecé a leer el manga que terminé como en dos meses y medio. Con esto, esta historia queda entre mis favoritos al nivel de Helsing, Monster, Death Note y Trigoon. Lo de los análisis originalmente fue a partir de mi interés sobre comentar sobre un tema variado, similar a como lo hago en otros vídeos, pero el tema de los vídeos lo hago desde 2008 donde subía vídeos musicales con Movie Maker y ya en 2010, cuando empecé a subir las ovas de Helsing, los cuales editaba y ponía los subtítulos, siendo esa la razón por la que el canal tiene el nombre de Helsing Levio, en referencia a un foro que tenía llamado Helsing Ultimate Violence. Facundo Iván Sama pregunta, ¿Quién crees hubiese ganado en una pelea Furuta o Arima? ¿Has visto Prison School? Si es así, ¿harías un análisis del manga? Considero que, por nivel y fuerza, Arima supera con creces a Furuta, la ventaja de este puede ser en su regeneración, lo cual hace que sea un hueso duro de roer si se lo quiere aniquilar definitivamente. Pero siento que al inicio estaría igualada esta batalla. De ese manga no he tenido la oportunidad, pero si puedo leerlo y me gusta, no sería descabellado que hiciese análisis de este, por ejemplo, en un momento tenía pensado hacer el del nuevo manga de Oba y Obata de Death Note, pero por tiempo no pude y tal vez pronto lo haga. Delsei Rodríguez a quien espero haya pasado un buen cumpleaños, pregunta, ¿Crees que Yoriko hable de nuevo con Touka? ¿Se dará una batalla entre los Kuinkes, Suzuya y Kaneki? ¿Furuta descubrirá donde se encuentra Rize y la traerá de nuevo a su lado? Respecto a Yoriko y Touka, es un hecho que se van a reencontrar, pero este hecho puede llevar a consecuencias para todos, como se da casi siempre en esta historia. Sobre el tema de la batalla tripartita, es una posibilidad grande y más, cuando hay una sensación tensa entre los investigadores del CCG contra Haise, por lo que se puede armar un pandemonio. Por el tema de Rize y Furuta, podría ocurrir y más, cuando esto lleve a que el rey y las cabras decidan ir con todo a Furuta, solo para salvar a Rize. Matt Phillips pregunta, ¿Crees que Touka abuse de Kaneki? Es una posibilidad que Touka sienta deseos por Kaneki, pero al ver la motivación actual de Kaneki y saber de los antecedentes de la Kirishima, es un hecho que pueda rechazarla o como hizo ella en variedad de ocasiones, dejarla como una amiga. Por eso, si fuera un manga con una tonalidad más erótica, es casi un hecho que Touka sodomizaría a Kaneki. Cismo W a quien le mando de un gran saludo, pregunta, ¿Crees que sea posible la muerte definitiva? ¿Crees que sea posible la muerte definitiva de Kaneki al final de esta historia? ¿Cómo reestructurarías la historia para poder continuar el anime sin dejar de lado ninguno de los sucesos ya perdidos en la historia? Es una posibilidad, cuando sabemos que por haber sido convertido en un híbrido, su calidad de vida y expectativa se redujo considerablemente. Por ello, Kaneki puede morir al final del manga similar a lo visto con Kira en Death Note, muriendo como un mártir. Por el tema del anime, en el canal hice hace un tiempo sobre cómo debería ser la tercera temporada, en donde incluyó una saga de relleno de Kanou, donde permite que Kaneki lentamente abra grietas mentales y recuerde de su ser, siendo esto ahondado en la saga de la subasta. Cero Axel Uchiha a quien le envió un especial saludo, pregunta, ¿Qué animes, series o películas esperas para el 2017? ¿Qué serie de anime consideras sobrevalorada y por qué? Di una serie que ha acabado muy pronto y con un final malo para ti. ¿Qué opinas de la ova de Naruto Sasuke Shinden? ¿Si has visto Naruto que sobró y que faltó? En primer lugar, por animes me gustaría uno basado en Rey y la quinta parte de Yo-Yo, siendo la saga de Bento Aureo con Giovanna. En segundo lugar, considero que es su hortar online, a pesar que me gusta a ratos, hastía por el melodrama y aumento de poderes que llega a tener en especial por Kirito. En tercer lugar, siento que, si es una serie anime, ya lo vimos con Blitz que fue una porquería al nivel de Gans, pero si es serie como tal, por el momento no se me ocurre alguna. Por último, por el tema de Naruto, desde que acabo el manga y me leí esa historia donde hay melodrama por la maternidad desarada, no volví a leer nada de Naruto. Por eso, este spin-off y ahora con Boruto, siento que no me van a atraer. Al menos, con el final tan agridulce que me dejo esta historia, me deja reflexionando sobre si debió mejorar o cómo esta terminó bien. Talía Pérez Velázquez pregunta. ¿Dónde estará el cuerpo de Arima? Es una posibilidad que Furuta y Velo hayan tomado, dándoselo a Kanou para reanimarlo como un kinke. Pero también, que el CCG le haya dado sepultura y honores. Nicolás JP pregunta. ¿Cuál es tu canción o canciones favoritas de Tokyo Ghoul? Sería Seiyatachi, el ending del primer anime. En gran medida gracias al bajo de esa canción que es brutal. Alexander Rodríguez Gómez a quien le envió un saludo, pregunta. ¿Quién gana entre Kaneki y Furuta? Yo lo veo igualado, similar a como dije antes con Arima. Pero si es por experiencia Kaneki, igual toca ver qué caja de sorpresas nos trae Furuta de por medio. Alberto Vázquezneri pregunta. ¿Crees que Kaneki logre un kakuya completa? ¿Cómo crees que reaccione Akira cuando despierte? ¿Dónde puede estar Rize? En primer lugar, considero que sí, pero depende de la situación y si está frente a un rival para lograr esto. En segundo lugar, espero que sea alegre al ver a Takizaba y Haise, pero que ante toda esta situación decida unirse a las cabras negras. Por último, está en un contenedor cerca de la casa de Yomo. Moisés Fabián pregunta. ¿Qué piensas acerca de Uta? Considero que es alguien impredecible, debido a que puede actuar de acuerdo a sus intereses, pero siempre teniendo su sentido individual y de diversión como un punto angular en su ser. Por ello, vemos que puede ser un aliado o enemigo cuando le convenga. Alto Voltaje Manga pregunta. ¿Quién crees que gane entre Furuta y Arima? Ya lo respondí anteriormente. Blade JBL pregunta. ¿Crees que Seido y Kaneki se volverán a enfrentar? ¿Crees que Akira y Shinohara despierten del coma? ¿Qué pasará con Amon? En primer lugar, es probable que se dé una segunda lucha, pero ahora como un entrenamiento entre ambos similar a lo visto entre Kaneki y Naki. Pero en el caso que Takizawa pierda el control en esta saga, no dudo que Kaneki intente luchar con este para apaciguarlo y evitar una masacre en contra de los investigadores del CCG que puedan considerarse inocentes. En segundo lugar, es un hecho que Akira regresará y será junto con Hirako, los niños del Escuadrón Zero y Marude, en piezas fundamentales de quienes fueron miembros del CCG, para lograr una equidad entre Gouls y humanos por igual. Pero considero que Shinohara al igual que Kuzen, cumplieron ya de su ciclo y hace que no sea relevante a estas alturas, en especial cuando sabemos el tiempo tan prolongado de su convalescencia. Por último, considero que Amon actualmente puede estar retenido en Kokuría. Pero igual confió en que este a futuro pueda ser liberado y unirse a las filas del rey. Esta Rosa Stark pregunta, ¿Crees que Arata siga vivo y si lo está, crees que tenga un papel relevante a futuro? ¿Qué tan fuerte pudo ser Arata, más que sus hijos? ¿Qué opinas acerca del perdido padre biológico de Kaneki? ¿Qué nivel tiene Etobase sin Kakuya? Se supone que Arima tenía 28, 29 años en el primer manga, ¿sabes cuando se dice la edad de Arima? ¿Cuál es el orden de la versión más fuerte a la más débil de Kaneki? ¿Qué pasó con la Kinkeyukimura que le dio Arima a Sasaki? ¿Has visto las películas del hombre araña, si es así que te parece lo que han hecho con este héroe ya que tanto se han cancelado sus continuaciones previas y reiniciado todo? En primer lugar, es probable que Arata pueda seguir vivo y más, cuando vemos que su kakujo sigue siendo utilizado por variedad de personajes, sin importar que hace rato debió de haberse agotado debido a su muerte. Por ello, al no ver que se recicle kinkes y kakujos para mantener reservas de este, hace que sea probable que siga con vida y siendo utilizado como vaca para extraer de su kakujo, causando que sea relevante después de todo. Frente al tema de su poder, es seguro que haya sido un SS, en gran medida por haber practicado canibalismo y lo haya hecho relevante para el CCG. Es ahí, donde por nivel puede estar igual que Hayato, pero por habilidad este lo supera. Mientras que con Touka, si logra superarla con creces. El padre de Kaneki en caso que Ishida quiera tocarlo en una futura saga, por el momento es alguien que ya dejó su legado siendo el haber inculcado en Kaneki su amor en la lectura y de facto, en una visión de autoformación en este. Por ello, hizo de este en el ser que conocemos y que lo formó frente a las adversidades que viviría durante su existencia. El nivel base de Eto es SS, esto lo vimos durante la presentación de Haise durante la reunión de los clases especiales previa a la invasión de la isla. Frente a la edad de Arima, este cumple el 24 de diciembre y al haber pasado 3 años entre ambos mangas, poseía 32 previo a su muerte, a pesar que le faltaba unos días para cumplir 33. Respecto al nivel de Kaneki, considero que debe ser primero su última versión o quinta, segunda la que vimos luego de la saga Tsukiyama o sea la cuarta, la tercera Shironeki o la segunda, la cuarta que es Haisei, por último, Guroneki o la primera. Por el tema de Tsukinke, espero que por tributo a Arima este la conserve y eventualmente, la use en un futuro similar a lo visto con Amon. Por último, respecto al tema de las películas del Hombre Araña, si las he visto y considero que las dos versiones previas tuvieron el problema de no saberlas adaptarlas de acuerdo a como hubiera querido el público. Cuando vemos que la primera versión, tuvo dos películas bastante buenas pero la tercera cayó al meterle elementos que desmeritaban al personaje como fue el Peter Rysueño Idiota cuando poseía al simbionte, a sabiendas que este era más rebelde o temerario, digamos que un nivel inferior de lo que fue el superior Hombre Araña. Por ello y otras cosas, no vimos un Hombre Araña 4. Mientras que, con el asombroso Hombre Araña, desde un inicio comenzó mal cuando vimos a un Garfield en modo hipster a sabiendas que Peter en esa época de instituto era no más que un cerebrito. Esto y el hecho que haya tenido villanos de lamentar, además de sobrevalorar a Gwen Stacy que en mi opinión fue de lo mejor de esta saga, hace que haya tenido que caer a fondo Sony que fue lo que llevó a que aceptase dar parte del manejo de la franquicia a Marvel y crear con esto, el tercer Hombre Araña que veremos con Holland. Lo único que no me gusta de esta nueva película será esa sobreexposición de lo políticamente correcto y la inclusión étnica, cultural y racial por tanto personaje de rasgos de minoría, pero espero que se plasme la esencia del personaje por lo menos. Samuel Destroyer pregunta. ¿Cómo crees que acabe Tokyo Ghoul y cuánto crees que le falta? Respecto a ese tema, hace un tiempo hice un vídeo sobre cómo debería acabar esta historia. En cierto punto algunas de mis suposiciones se han descartado, pero igual mantengo una idea de que esta historia puede culminar parcialmente similar a lo que expuse. Sobre cuánto puede durar, espero que sea superior a los 143 capítulos del primer manga. Al menos, esta historia tiene bastante por dar y tela por cortar. Héctor Ponce 2 pregunta. ¿De dónde eres y cuáles son tus animes favoritos? Como había dicho en el primer vídeo especial que realice, soy de Medellín, Colombia. Sobre mis animes favoritos son Helsing Ultimate, Death Note, Trigun, Monster, Yo-Yo, Trifters y otros más. Marina Villarreal pregunta. ¿Hay gente que ha teorizado que Isigasui en realidad es mujer y qué opinas al respecto? ¿Crees que revelen información de la familia de Kaneti, como su padre o más datos de su madre? ¿Alguna vez has leído el manga de Pupa de Mojisayaka? Según he visto y entendido, es hombre. Pero al ser alguien reservado y poco mediático, hace que sea un misterio este hecho. Respecto al tema de la familia de Kaneti, posiblemente más adelante se nos revele algo, pero falta ver si Isigas aborda este tema cuando es material digno para ser adaptado. Por último, no he leído de ese manga, pero posiblemente a futuro pueda leerlo. Bárbara Muñoz a quien le envió un saludo, pregunta. ¿Cómo te está yendo en la universidad? ¿Los ataques realizados del Buu desde su primera aparición fueron hechos por Eto'o Yoshimura? ¿Has visto Black Buu Dler? ¿Crees que Takizawa muera al final de esta historia o que logre ganarse un lugar en el mundo que piensa crear el rey de un ojo? ¿Realmente crees que el rey de un ojo logre crear esa estabilidad entre ambos mundo y romper con el ciclo entre Gouls y humanos? Sobre el tema de la universidad, por ahora me está yendo bien. Como ya saben, este semestre no pude matricular debido al tema de no tener dinero para la matrícula. Por ello, me he dedicado a pagar cuentas de las matrículas anteriores que, ante la falta de un trabajo fijo, a excepción de algunos proyectos que he hecho por temporadas, se me ha dificultado pagar las cuentas. Así que, por ahora, estoy dedicado pero preocupado sobre el tema de los pagos. Por el tema del Buu, sabemos que los primeros ataques fueron hechos por Eto', pero los últimos, tuvieron participación de Yoshimura para evitar que matasen a Eto'. Siendo estas luchas de Kuzen, las que permitieron que perdiese parte de su kakujo y que posteriormente, fueron la base para crear la kinkue utilizada por Arima contra Kaneki. Mientras que la charla entre Arima y Eto', fue dada previo a estas luchas contra Yoshimura. Conozco de la serie y he visto algunas cosas, pero no me la he visto totalmente. Considero que Takizawa luego de lo ocurrido con Amon, ha abierto los ojos y humanizado un poco, pero si logra ser respaldado por Akira y Kaneki, éste puede redimirse por sus pecados. Mientras lo de Kaneki, es posible que lo logre, pero siempre y cuando todos descubran la verdad, si no se da esto, es posible que personas como Furuta y aliados o investigadores reacios a aceptar esto, logren ahondar en este progreso dado por el rey. GEMIUS pregunta. ¿En qué ciudad de Colombia vives si algún día dejaras locuendo, usando tu voz? Por el tema de la ciudad, la mencioné hace unos minutos. Por el tema del micrófono y el modulador de voz o locuendo, como dije en los especiales anteriores, depende únicamente si consigo pronto de un micrófono potente para poder grabar con calidad. Mientras esto no pase, seguiré usando el que poseo actualmente. Al menos por el momento, no me ha traído alguna dificultad o problema en su uso. GEMI GRAJEDA pregunta. ¿Cuánto te gusta Tokyo Ghoul de 1 al 10 y por qué? Considero que sería un 8, principalmente por su trama, profundidad y trasfondo que hace que contenga elementos de la realidad sin que llegue a convertirse en un hazmerreír. GFERSONJC pregunta. ¿Crees que Suzuya y Kaneki se enfrenten? Es probable e inminente, cuando esto puede conllevar a que Suzuya descubra de la verdad y lleve a que deje al CCG por el lado oscuro que posee ésta. Manuel J.D.M.L. pregunta. ¿Por qué usas locuendo? ¿Cuándo fue que conociste Tokyo Ghoul? ¿De dónde salió la idea de hacer videoanálisis de los capítulos de mangas? ¿Cuál es tu personaje favorito de TG? Respecto a esas preguntas, ya las respondí anteriormente, pero sobre el tema de los análisis ahondo un poco más cuando fue por deseo de practicar algo del tema de la redacción al tener fallas en ese aspecto. Así que uso esta actividad como un medio para practicar en este punto y mejorar cuando me carrera y área son en parte fundamentales el de saber idear de un escrito y argumento. Darwin Cabrera pregunta. ¿En qué instante supo Yoriko que Touka era un ghoul? ¿En qué capítulo de la primera parte fue la última vez que se vieron? ¿Qué crees que hará ahora Marude? ¿Qué crees que pase con Roma? ¿Crees que llegue a haber una pelea entre Yomoyuta debido a que les traicionó? ¿Crees que ya lleguen a desconectar a Shinohara? ¿Qué quiso decir Touka con otra vez a Kaneki en el capítulo 104? ¿Crees que Takizawa alguna vez regrese a sus actitudes dementes? ¿Yoshimura y Eto están muertos? ¿Qué crees que quiere decirle Touka a Kaneki? ¿Kinby está con Kanou porque traicionó a Nishio o qué? ¿Qué? Si Nico no está ayudando a ningún payaso que busca exactamente, ¿qué pasará si Souka sabe que está ayudando a Rey? ¿Qué pasó con Hitori? ¿Touka y Yoriko ya no son amigas? ¿Crees que Touka terminará muerta? ¿Crees que Ishida haga otra parte, si ya se están resolviendo todos los misterios? ¿Cuál es el mayor misterio que has tenido de esta serie? ¿Kaneki algún día volverá a usar su máscara? ¿Piensas hacer en un futuro un análisis de las novelas ligeras? En primer lugar, desde que dijo que había desaparecido luego del incidente de Anteiku Con esto, da a suponer que ella puede saber de su condición como Goul Pero Prime su amistad y cariño hacía Touka que ser una Goul Si mal recuerdo, esto fue previo al asedio de Anteiku Cuando Touka decía que quería estudiar biología y va a la universidad Kami Por el tema de Marude, espero que entre las sombras esté buscando información para acabar con el CCG y los Wachu Pero confío en que se alieó este aliado de Kaneki, es ahí donde vemos lo primordial que será este a futuro Por el tema de Roma, puede que siga cautiva o eventualmente, sea rescatada por los payasos Pero siento que esto solo creará una ruptura del grupo ante el conocimiento de la ira de Niko a dicho lugar Por el tema de Uta, espero que así sea y más Cuando vemos que Hirako está de aliado de Yomo Por lo que no es descabellado que esto permita de una vez saber de las intenciones de Uta Sobre lo de Shinohara, tal vez al final del manga, pero por el momento creo que seguirá en esa condición Sobre el otra vez, es porque Touka siente que Kaneki no tiene confianza hacia ella Y la ve con ojos de alguien que lo quiere como persona y lo aprecia Por eso, se sintió decepcionada de saber que no la tuvo en cuenta para ser parte de su séquito durante esta misión Por el tema de Takizawa lo mencioné antes Pero como dije en la actualización de los personajes poderosos Si no logra controlarse es probable que pierda el control Lo de Kusen he dicho varias veces que está en animación suspendida en manos de Kanou Por ello si este regresa su condición física estará cercana a la muerte Mientras que con Eto, se encuentra en estado desconocido Como dije anteriormente, es sobre el hecho que Kaneki no vea a Touka como alguien más que una aliada y vieja amiga Sobre el tema de Kimi, veo que está igual que Kanou en el sentido que ante el hecho de estar expuesta al ambiente de los Gouls Como fue su relación con Nishiki y el rol que tuvo durante la primera saga de Tsukiyama Hizo que sintiera fascinación por los Gouls y desease una relación armónica entre humanos y Gouls Por ello, el haberse aliado con Kanou fue más para aprender sobre ellos y en particular Debido a la relación que tienen ambos con el arco de la gran rueda, al ser ex-miembros Sobre el tema de Niko, vemos que los payasos son personajes que trabajan a varias bandas dependiendo de sus intereses Ya lo vimos con Nitori, Uta, Roma y Niko antes Por ello, el hecho que se descubra de sus actos por parte de Furuta Puede llevar a que sea aniquilado o eventualmente, desertar y aliarse con Kaneki Siempre tomando sus intereses encima de todo Por el tema de Nitori, sigue en un misterio Como dije anteriormente, el hecho que haya ocurrido el final de Anteiku, llegó a la separación de ambas Pero ante la reacción de Yoriko es más que sabido que la sigue considerando su mejor amiga Sobre si Touka puede morir, en caso que le quieran dar un suceso de impacto, puede ser Pero considero que no se dará Si quiere ahondar de su universo y más, cuando tiene bastante tela por cortar Considero que puede haber un tercer manga a futuro El mayor misterio viene a ser sobre cómo surgieron los Goals Sobre la máscara ya vimos que nuevamente la ha usado Por último, sobre las novelas ligeras ya un amigo las está haciendo Siendo este Emanuel Blanco quien nombre al inicio del vídeo Si quieren que les deje el link de su canal, pueden pedírmelo en los comentarios Guillermo Torres pregunta ¿Crees que Shirazu y Amon siguen vivos? Como dije anteriormente con Amon, es probable que si este con vida Sobre el tema de Shirazu, sabemos que este ha muerto como tal Pero Kanou al tener la capacidad de reanimarlo nuevamente como un sirviente a su servicio Como vimos con Okahira, es seguro que hayan hecho lo mismo con Shirazu Y sea la carta de triunfo de Kanou a la hora que las cabras negras u otros Decidan buscarlo y atraparlo Oneya Prestan pregunta ¿Cuando acabe el manga de Tokyo Ghoul Re, subirás otro manga o anime? Como dije anteriormente, es posible que realicé otros proyectos como ahora lo ven con Drifters Pero como dije, me gustaría subir del nuevo manga de los creadores de Death Note U otro que considere que me guste o valga la pena Pero siempre y cuando, tenga el apoyo y respaldo de todos ustedes para realizar este proyecto Skrillex Loco 185 pregunta ¿Cuál es tu comida preferida? Me gustan los granos como fríjoles, garbanzos, lentejas, arvejas y otros Pero también las pastas, verduras, frutas y trigo como sería la avena y arroz Lo que son platos, me gusta el arroz chino, la arepa, fríjoles, lasaña, ensaladas y hamburguesas Juan Sebastián pregunta ¿Hay alguna película, libro, etcétera que te haya cambiado en personalidad, manera del ver el mundo o algo más? ¿Crees que nos mostraran al padre de Kaneki y quien crees que sea? ¿Cuál es tu personaje favorito? Por el tema de los libros, películas y entre otros Considero que cómics o novelas gráficas como Marvel Zombies, Civil War, 300, Superman Red Son, Kingdom Come, El Viejo Logan, Watchmen, Dinastía DM y Flashpoint Fueron historias que me permitieron ahondarme en los cómics desde 2006 que llegué a conocer algunas de estas y que, a pesar que hace meses no lea cómics Cuando me da interés en hacerlo vuelve a reñacer mi cariño hacia estos El tema de los libros, ya son principalmente varios de mi carrera como son de política e historia, pero también algunos de ciencia ficción, terror, literatura como son las obras de Lovecraft, Edgar Allan Poe, Jorge Asunción Silva, Stephen King Y últimamente, Francis Scott Fitzgerald por El Gran Gatsby, el cual me conmovió leerlo y verlo en la versión de Robert Redford y Leonardo DiCaprio Pero también, le agradezco al Dr. House porque fue de esas historias que por años vi y valieron la pena Incluyendo el día de mi graduación del colegio, donde estaba tan aburrido y me salí al rato de terminar la ceremonia con mi mamá, para irme a ver a House, jajaja Buenos tiempos aquellos Por el tema del padre de Kaneki y mi personaje favorito, lo mencioné anteriormente Ezequiel Ferreira pregunta ¿Kaneki obtendrá una cacuya completa? Esta pregunta la respondí anteriormente Ángel Ricardo Barajas pregunta ¿Cuál versión de los cacuya de Kaneki que te gusta más y cuál es el mejor tanto en diseño como en poder? Por el diseño, considero que su versión 100 pies es la mejor Pero por fuerza y poder, su versión contra Arima puede ser superior Cuando Kaneki logró mantener en cierto punto su cordura y no sucumbir en el proceso, por más que Arima ya lo estuviese noqueando Alex Gunner pregunta ¿Cómo piensas que va a acabar Tokyo Ghoul ahora y crees que Akira se convierta en un Ghoul? Respecto a la primera pregunta, ya la he respondido anteriormente cuando mencione sobre el vídeo que hice de cómo debería terminar el manga Sobre lo de Akira, considero que no, ya que al no haberle trasplantado un órgano o piezas Kinke, hace que ella mantenga su condición humana pero que sus altos índices de RC, hacen que su cuerpo no lo soporte Pero considero que esto puede llevar a que ella aumente su fuerza y habilidades, similar a como hemos visto con los Quinkes Sasaki Haisek pregunta ¿Qué piensa sobre el desarrollo que ha tenido últimamente el manga desde el capítulo 90? ¿Crees que Suzuya pondrá como prioridad su lealtad al CCG cuando combata a Kaneki? ¿Cree que los Ghouls al final serán tratados con el medicamento que se le suministraba a Sasaki? ¿Qué final le gustaría para el manga? Considero que ha sido un paralelismo de lo visto al final de la saga de la O'Hiri, donde Kaneki ha madurado y formado su carácter, ahora teniendo la experiencia y sapiencia de ser el rey de un ojo Pero vemos como este con su grupo buscará de un objetivo como es el de unir a Ghouls y humanos en una sociedad equitativa, siendo similar a la búsqueda de Kaneki con su grupo por respuestas por medio de Kanou Así que esto será un medio para ver si se mantiene esa aura de desazón que tiene la historia o se da un cambio por medio del deseo de Kaneki Ya hemos visto que Suzuya tiene como prioridad al CCG, al ver su respuesta durante su charla con Kuroi wa padre Pero si descubre la verdad de boca de Kaneki, no dudes que este comience a reflexionar sobre su rol y porque no, de serte Sobre el tema de los medicamentos y el final del manga, eso lo exprese en el vídeo que hice sobre cómo debería terminar este En sí, es seguro que a los Ghouls los traten con estos medicamentos para bajar sus células RC y permita comer de alimentos que solo los humanos pueden Considero que esa será la clave para lograr rehabilitar a los Ghouls en el mundo humano Rainbow pregunta ¿Crees que sea necesario sacar la tercera temporada de Tokyo Ghoul? En mi opinión, valdría la pena para lograr consolidar la historia en un espectro mayor como es su anime, siendo en gran medida este, quien consolidó de manera mediática Pero ante los antecedentes de Pierrot, considero que lo mejor dejarlo en espera y en un futuro volverlo a lanzar, similar a lo visto con Helsing y Fullmetal Alchemist Cyber Jesus pregunta Uriye y Kaneki terminarán peleando y de ser así, ¿cuántos segundos le tomará a Kaneki derrotar a Uriye? Es seguro que esto será similar a lo visto entre Kaneki y Amon Es posible que Kaneki quiera primero probarlo y lentamente revelarle la verdad, pero Uriye al ser obstinado y por medio de su ego, hará que no acepte esto y siga probando que es mejor que Haise Por ello, cuando libere todo su potencial y ambos estén heridos, Kaneki culminará de esto y derrotará a Uriye, probándole que ha mejorado y se siente orgulloso de este Juan Col que pregunta ¿Cuándo te parece a vos que va a salir la tercera temporada de Tokyo Ghoul Rei? ¿Se va a transmitir todos los episodios del manga re o los van a cortar haciendo una especie de cuarta temporada? ¿Para qué crees que Furuta quiera tener al mando al CCG? ¿Crees que Akira sobreviva? Sobre el tema de la tercera temporada, ya la respondí anteriormente, pero en caso que la hagan, es casi seguro que van a hacerla por parte similar a como lo vimos con el primer manga Pero considero que deben realizarlo de gran manera para que en una primera temporada se llegue hasta el final de la saga de la subasta o inicios de la de Tsukiyama Mientras la segunda sea tratando toda la saga de Shu y culmine en la de la isla Ikukuria El tema de Furuta es debido a que este desea tener a su control lo que su padre Tsune Yoshi poseía al ser heredero de la familia Wachu junto a Matsuri Por ello es un hecho que, dominando esta organización, tendrá un arma y ejercito a su control frente a sus enemigos Respecto a Akira, ya lo respondí anteriormente Cristian Vargas pregunta ¿Por qué te llegó a gustar este manga? ¿Y qué estudias? ¿Es algún tipo de ciencia social? ¿Por qué le das un toque muy particular a tus análisis de cada personaje que a todos nosotros nos encanta? El por qué me gustó de esta historia se debe a que Ishiga supo poner dentro de su trabajo, elementos de índole analítico y de contexto social, cultural, reflexivo y metodológico en su obra Haciendo que veamos una problemática como son los Gouls y ser seres marginados y del subsuelo, en los ojos de alguien como Kaneki quien ha sufrido en la vida Y el hecho de convertirse en uno más de estos seres, hace que se sienta identificado con otros además de su mejor amigo Hideyoshi El hecho que veamos que Ishiga toma de contexto las historias de Kafka, Gese, Dostoyevsky y otros autores, permite que sea una obra y mantenga de su esencia, sin que llegue a convertirse en un cliché o un absurdo Respecto al estudio, soy graduado en ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y ahora, hago un posgrado en maestría en estudios políticos en la misma universidad Así que tenías algo de razón cuando dijiste sobre una relacionada con las ciencias sociales Nancy Raymechaco pregunta Tengo curiosidad sobre tu vida, y si no te importa nos lo podrías compartir Además de lo que he dicho en otros especiales, me gusta hacer deporte, dedicándome más que nada a trotar, ya que antes hacía mucho atletismo Erick Paredes pregunta ¿Quién crees que sea el siguiente en morir en Tokyo Ghoul Rei? En mi opinión, debería ser Kuroi Waijo para darle cierta notoriedad frente a la pérdida de un personaje importante dentro del CCG Y como esto, hará que los investigadores deseando venganza, se motiven y vayan con todo frente al Rey de un ojo, conllevando a que se dé la guerra entre ambos grupos Pero siento que también a esa lista se debe incluir a Aura, debido a que este al andar rabioso por lo ocurrido con su tía, hace que su razón esté nulada por su deseo de venganza contra Haise Causando que este pueda recibir una paliza por parte de Kaneki o sus subordinados, con el agravante de que en caso que sea por parte de Kurona y Takizawa, puede que ellos no sean tan condescendientes con el Kinke Francisco Islas pregunta ¿Cuál es tu personaje favorito de Tokyo Ghoul, en general? ¿Y por qué? La respuesta de esta pregunta la respondí anteriormente Crash91 pregunta ¿Crees que Mutsuki y Uriye terminen como pareja, tomando en cuenta que Kuroiwa y Yoriko no tenían una gran excusa para casarse, y los primeros si la tienen? ¿Crees que Takizawa se una a Kaneki? Es una probabilidad, pero siempre y cuando teniendo la visión que Uriye deje su mundo rosa al pensar en ella y vea realmente, que es alguien con problemas psicológicos y psicopáticos Es por ello, donde Uriye quien posee cierto sentido narcisista y ególatra podría calzar en una relación con ella Pero siempre y cuando, no terminen matando a Mutsuki por sus pecados del pasado Mientras que lo de Takizawa y Kaneki, vimos que esta alianza se ha dado y en gran parte, gracias a la convalescencia de Akira, es ahí donde Mutsuki fue la que indirectamente dio lugar a esta unión entre los Ghouls híbridos Ernesto Fernández Vargas pregunta ¿Cómo crees que terminará Tokyo Ghoul después de los acontecimientos que están pasando actualmente? ¿Crees que Kaneki morirá? Respecto a cómo debería terminar la historia, como dije anteriormente, parte de lo que pienso del tema está en el vídeo sobre cómo debería terminar el manga de Re Sobre Kaneki, es una posibilidad cuando sabemos que su calidad y tiempo de vida se ha reducido debido a su conversión como Ghoul híbrido Por ello, biológicamente este tiene una brecha de vida menor, pero a eso se incluye sus batallas contra rivales que lo quieren ver muerto Siendo esto, lo que puede llevar a su muerte, pero que hará que sea convertido en un mártir y un legado siga latente Luego de responder una gran cantidad de preguntas, siendo este el especial más largo que he hecho hasta el momento, hemos terminado de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado todos ustedes Deseo que aprecien de los distintos análisis que están ahora en el canal y de los que vendrán a futuro A su vez, espero que sigan la página oficial del canal en Facebook para debatir sobre estos vídeos, la cual dejaré en la descripción Por último, para disfrutar al instante de los nuevos vídeos que estaré subiendo, no olviden de presionar en la campana y así estar pendientes de nuevo contenido Muchas gracias por su atención Hasta pronto